¿Por qué este oso hormiguero se para sobre sus dos patas? A veces parece que los animales quieren imitar a los memes más famosos, como los osos hormigueros al... ¡Uy, quieto! La razón por la que hacen esto es para elevar su cabeza y nariz, lo que les da una mejor visión de su entorno y les permite encontrar a posibles amenazas a su alrededor. Igualmente, se paran en dos patas para aparentar ser mucho más grandes, imponentes y fuertes, lo que puede hacer que sus posibles depredadores ya no quieran atacarlos y digan ¡Ay, wey! Este está más grandote de lo que pensé.